Que te pienso, te extraño, te lloro y te amo Que te pienso, te extraño, te lloro y te amo Dame, dame más de mí No es otra canción más la que suena hoy aquí Solo expresa mi sentir de la vida Hay personas que llegan a tu vida Unas que dan otras salen y te causan heridas Que quedan en el alma, pero sanan Gente que me da igual si te mueres o no estás Gente que no ve en ti lo mejor que hay de ti Cuántas puertas que te cierran y no encuentras una abierta No encuentras dónde llegar, solo queda llorar No, no es otro día pa' dudar Hoy es otro día para cantar Hoy no tengo miedo, soledad Tienes cosas que haces porque nadie lo hará por ti Mira la vida mezquina que atraviesa mi país Cuántas puertas que te cierran y no encuentras una abierta No encuentras a dónde ir, nadie a quien recurrir Solo dicen esta no es tu vida, mejor buscate otra salida Ya escucho una vez más, porque en ti debes confiar No, no es otro día pa' dudar Hoy es otro día pa' cantar Cuando tengo miedo, soledad Olvidar el pasado y las heridas que marcaron en la piel Comenzar una nueva vida no es tan fácil, yo lo sé Porque creo en Dios, en mi tierra, en mi gente y en mi ciudad Y sé que el precio de la vida no es tan fácil soportar Hoy es otro día pa' dudar Hoy es otro día pa' cantar Cuando tengo miedo, soledad Hoy es otro día pa' dudar Hoy es otro día pa' cantar Hoy es otro día pa' cantar Cuando tengo miedo, soledad Hoy es otro día pa' cantar Hoy es otro día pa' cantar Hoy es otro día pa' cantar Hoy es otro día pa' nacarte Gracias.